A punteros que los agarran los guachos Mira, si me agarraron una vez Una vez, pero me agarraron porque estaba abajo A mi, si tu me dejabas a mi subirme a la moto Ya no me volvías a ver nunca A mi la vez que me agarraron, me agarraron porque No me alcancé a subir a la moto Porque, un decir Una vez, wey, estaba yo Los vatos llegaron y se pararon en un negocio X negocio, se pararon Y yo pues, parqué la moto En una casa así a la vuelta y me vine caminando Pero como te digo Los vatos son truches, ya te dicen ubicado Entonces, wey Yo nunca me di cuenta De que dos de ellos se abrieron De la bola y me dieron La vuelta, pues Y cuando yo los volteo A ver Si los miro, pero En vez de correr Yo, no me paniqueas Y caminé para la moto Pero cuando les doy la espalda Es cuando ellos corren Y cuando yo los iba viendo así Ellos venían caminando Y yo caminando Caminando Y cuando le doy la espalda Y al menos volteo otra vez Ya los tenía atrás Eh, mi hijo de tu chingada Y vamos, mi hijo Todo el que se le caiga Me traía Un pa, pata Eran los marinos Ay, no Eran los marinos Bueno, hombre Esos amigos ¿A poco? Sí, sí existe Un miedo terrible A los marinos Sí, compa Todo aquel Que ande en malos pasos Sí, porque te meten En una terapia No obstante Los chingazos Es lo que te dicen los vatos ¿Qué te dicen? Que te van a hacer Y que no te van a hacer No, porque vaya mamá A mí me agarran A las 10 de la mañana Nunca se me va a olvidar jamás Ajá Me agarran a las 10 de la mañana Y me llevan al parque 87 ¿Se acuerda? Sí, cuando estaba en la base ahí Me llevan al parque 87 Y en cuanto yo entro Me empiezan a rapar Con una maquinita Todo el pelo Todo el pelo Y conté ceja Yo en ese tiempo Me acababa de poner braques Me metieron en la boca Una chicharra Que es de esas Que son para las vacas De dos puntas De amarilla largota Que salen dos puntas Y esas madres En las puntas Traen como zanjita Una zanjita Donde se quedaron Aturados los braques Cuando el vato Me pega el jalón Se vienen los braques Me los acaba de poner Pues un sangrero En la boca Y como le aplasta El vato Hacía yo con la lengua De afuera Los toques Que me estaba dando El vato Los vatos me bichan Me bichan Me dejan en puro box Y todo esto Me empiezan a quemar Todo esto Con la chicharra Una muchacha De con ellos Cuando todos se salen Y yo ya bien Vergeada ahí Me tenían vendado Los ojos Entra una muchacha Y me quita la venda De ellos Una marina Oye Me dice ¿Cuántos años tienes? 16 Le digo ¿En serio? Me dice Diles que si te siguen pegando Los vas a demandar Ya no te van a pegar Porque ya se están pasando De lanza contigo Me dice Sin ellos haberle dado Sí, sí Y ya entran los vatos Y me dicen Allá está tu mamá Fuera Porque mi mamá La gente fue No sé cómo Qué gente me envió Que fue Le dijeron a mi mamá Que a mí me habían agarrado Y te llevaron para allá Sí Y ella pues Ellas no tenían razón de mí En el instante No fue para allá Ajá Ella se puso a investigar Para dónde y para dónde Y toda la gente Ah Cayó Para el parque Allá están los marinos Se lo llevan los marinos Allá están El parque 87 Fueron dos veces La primera vez que fue Entró y me dijo ¿Tú te llamas? ¿Fue la metal? No pues Simón Ah pues allá afuera está tu mamá Me dijo Ella le dijimos Que no estés aquí Gente te vamos a matar Me dijo A la verga Bueno así que se salió Al rato volvió Volvieron a entrar Y ahí sigue tu mamá afuera Güey Me dice Pero ya Oiga Porque no Y una vez me dijo Vas Me agarran del brazo Y me sacan A la madre Ya llegó un vato Que nomás lo vi una vez No una vez Un vato grandote Mira me dijo Lo que viste aquí Y todo Déjalo en el pasado Me dijo Te voy a pegar dos tablazos Fueron los unos Que me han tableado Dos tablazos me dijo Y sal corriendo Que de donde te alcance Vas para adentro Oiga pero Yo ya les había dicho Que los iba a demandar Si me pegaban Oiga pero Te dijeron que no me iban a pegar ¿Qué quiere? Entonces aquí te quedas otra vez No no sé Te lo juro Para los tablazos no los sentí No los sentí Pues ya te habían hecho daño Pum pum Salgo compa corriendo Y como iba pelón Y sin ceja Yo salgo Y miro el obregón Y me entra La vergüenza Y volteo así Y quiero correr Por los juegos mecánicos Pues los vatos Tenían cercado Pero no se miraba El cerco Ellos tenían todo cercado Cuando Corro hacia arriba El cerco Yo no lo tengo aquí Y me paro Y me doy para atrás Pero tú Sabes que esa gente Todo el tiempo Tiene submarinos regados Pues no mira al marido Que estaba por un lado Compa Cuando reculo yo para atrás Y quiero brincar Suélteme un patadón Compa Que me jondea Para el otro lado Casi le decía gracias O que me dio impulso Para el otro lado Compa Llevaba 60 pesos En puras monedas Y a peso 60 pesos En puras monedas Y a peso No me las quitaron Fíjate Hasta eso Salieron volando Llegué En cuanto En cuanto Ya cruzo Salgo de los juegos mecánicos Y ya me meto A una colonia Pues iba pelón Y sin cejas Me daba mucha vergüenza Me quito la camisa Y me la pongo en la cabeza Y llego Temblando en una tienda Y lo primero Que me compro Una coca Y un cigarro Ya fumaba Yo fumo A los 13 años Y de este Llegué a una tienda Y la doña Pues pan La doña me miraba feo Y aparte había gente comprando Y se me quedaban viendo raro Como diciendo Este loco Que pedo Oigan Deme un cigarro Le dije Y una coca de 600 Ah si Me despallaba Y ya seguí mi rumbo Llegué a una casa De una tía Y ya Mi tía también ya sabía Lo que estaba pasando conmigo Y me dijo Ey te andan buscando Tu mamá Súbete Vámonos Me subió el carro Y me llevó para la casa Entonces ahí llego A la casa Y ya hablo por teléfono Yo que ya Me habían soltado Con las personas Que ha trabajado Y estuve Otro Otro tiempo Con ellos Porque me dijeron Que les dijera la verdad Que si yo había puesto algo De lo que yo sabía Y yo les dije Que no Bueno entonces Me tuvieron ellos ahí Un día Si en ese día No pasaba nada Todo bien conmigo Pero que les dijera la verdad Si yo había puesto algo Para ellos salir Y yo con el temor Como yo no había puesto La neta Con el temor De que Reventaran algo Por casualidad Por casualidad Simón Y Un broncón No pues Ahí me hubieran mamado No sé Que me hubieran hecho Pero pues no No pasó nada Gracias a Dios No pasó nada Quise medio agarrar El rollo compa Me encanta Y llegó Y llegó Bien